Las mujeres iban con ellos y les servían con sus bienes. Qué pena verdad en el mundo occidental actual, esa especie de confrontación que se ha querido crear entre el varón y la mujer. Como si fueran competidores, renunciando a la complementación y queriendo un igualitarismo que partiendo del hecho biológico nunca se va a dar. Ni la dimensión biológica, no somos iguales. Ni la dimensión psicológica, tampoco tenemos por qué serlo. Y por supuesto, la dimensión espiritual. Las mujeres, claro que estaban con Jesús. Las mujeres fueron las que realmente apoyaron a Jesús y sacaron a Jesús adelante. Es verdad que Jesús no eligió apóstoles entre las mujeres. Es verdad que Jesús no envió a 72 mujeres a evangelizar como envió a algunos de sus discípulos. Pero no es menos cierto que contaba con ellas, las escuchaba, se apoyaba y sobre todo les dio esa grandísima dignidad. Porque el que quiera ser el más grande entre vosotros, que sea el servidor de todos, el último de todos y ese será el primero. No olvidemos que es la discípula primera, la más grande, la más importante, es María. No olvidemos que el apóstol de los apóstoles fue una mujer, María Magdalena. No olvidemos que al final, al pie de la cruz, solo quedaron las mujeres. Y San Juan y el pobre como medio despistado. No olvidemos, por tanto, que Jesús derramaba su gracia sobre unos, sobre otros, sin distinguir. Y hoy en día que se entiende que la igualdad tiene que ser que la mujer sea igual en sacerdocio, en el obispado, en los poderes, no estamos entendiendo nada. Si tú interpretas el Evangelio de Jesús en clave política, efectivamente, pues la mujer a lo mejor está siendo tratada injustamente. Si tú interpretas el Evangelio de Jesús y la Iglesia de Cristo en una clave de fe, en una clave de amor, en una clave de servicio, realmente los que son santos saben que ser bien es la mayor dignidad. Y que no hay que ambicionar ni puestos, ni posicionamientos, ni quién es más, ni quién es menos. Y ahí, por supuesto que hay tantos campos todavía en los que crecer dentro de la Iglesia, que las mujeres pueden jugar un papel impresionante e importantísimo. Claro que sí. Y todos los que somos sacerdotes y llevamos parroquias, sabemos que las mujeres en nuestras comunidades parroquiales son esenciales. Que contamos con ellas siempre, y mucho más que con los varones, muchas veces. Y que sin ellas sería impensable e imposible sacar adelante una parroquia. Con ese genio femenino, con esa claridad, con esa ternura, con esa profundidad. Pero no es cuestión de poder. Y eso qué bonito es cómo en el Evangelio aparece así, que efectivamente, Jesús cuenta con la mujer para sacar adelante el Evangelio. Cuenta con la mujer para sacar adelante la salvación de la humanidad. No es cuestión de hombres, de varones, vaya tontería. Pero que nunca caigamos en ese error tan actual de entender que la igualdad es el igualitarismo. Y que todo es para todos. Sino que el Señor nos ha hecho diferentes, precisamente para, en esa diferencia, salir de nosotros mismos. Entrar en la dimensión del otro. Salir de nuestro espacio de comodidad. Y crecer en el amor. Salir de nuestro espacio. Gracias por ver el video.